Choco, querido sin tu destino poder cambiar tu inmenso quebranto me duele tanto que es mi pena agobiado el pecho triste y deshecho quiero llorar Óyeme Choco, óyeme Choco Óyeme Choco, óyeme Choco Tú no tienes porque estás sufriendo así La resignación La resignación de tu corazón de tu corazón se agotará y el día llegará de tu redención se agotará y el día llegará de tu redención Siempre suspirando siempre esperando con gran sufrir Las lejanas moras que otras auroras hagan sentir Pasas tú la vida mientras tú heridas sin compasión Tu piedad Tu piedad estrecha deja maltecha toda ilusión Óyeme Choco Óyeme Choco Óyeme Choco de tu corazón de tu corazón de tu corazón se agotará y el día llegará de tu redención se agotará y el día llegará de tu redención Óyeme Choco